Ayer te vi caminando por las calles Te vi bonita y cadenciosa al caminar Ayer te vi caminando por las calles Te vi bonita y cadenciosa al caminar Quería acercarme y decirte te quiero Te quiero, te adoro con todo mi corazón Quería acercarme y decirte te quiero Te quiero, te adoro con todo mi corazón Y todas las bonitas con las manos arriba que suelen Ayer te vi caminando por las calles Te vi bonita y cadenciosa al caminar Ayer te vi caminando por las calles Te vi bonita y cadenciosa al caminar Quería acercarme y decirte te quiero Te quiero, te adoro con todo mi corazón Quería acercarme y decirte te quiero Te quiero, te adoro con todo mi corazón Tan bonita, tan bonita como tú mi amor Mi corazón no vuelve a entrar Eres la reina de mi corazón Por eso vengo a darte yo mi amor Tan bonita, tan bonita como tú mi amor Mi corazón no vuelve a entrar Eres la reina de mi corazón Por eso vengo a darte yo mi amor Y que suene el tambor Con huevo y sabor Y en el pantano Ayer te vi caminando por las calles Te vi bonita y cadenciosa al caminar Ayer te vi caminando por las calles Te vi bonita y cadenciosa al caminar Quería acercarme y decirte te quiero Te quiero, te adoro con todo mi corazón Quería acercarme y decirte te quiero Te quiero, te adoro con todo mi corazón Tan bonita, tan bonita como tú mi amor Mi corazón no vuelve a entrar Eres la reina de mi corazón Por eso vengo a darte yo mi amor Tan bonita, tan bonita como tú mi amor Mi corazón no vuelve a entrar Mi corazón no vuelve a entrar Eres la reina de mi corazón Por eso vengo a darte yo mi amor Por eso vengo a darte yo mi amor ¿Te darte yo mi amor? Y acabó Su... Si... Si...